En realidad no es que existan dos España enfrentadas en dos bandos, en realidad es que hay intereses políticos, partidistas e incluso gubernamentales en un momento dado porque algunos creen que la... Una cosa es que tengo experiencia en ello, porque yo he vivido en Cataluña y he visto cómo se rompía por la mitad de una sociedad, una sociedad próspera, una ciudad como Barcelona, una tierra como Cataluña, con tantísimos, por cierto, andaluces, extremeños, tantísima gente que ha construido aquellas ciudades de una región tan importante. De ver amigos que se han dejado de hablar, grupos que se han roto, en definitiva conflicto permanente, una brecha social fundamental y muy importante en la sociedad catalana. De verdad queremos permitir que la sociedad española también se polarice porque a algunos políticos les interesa debatir sobre lo que habíamos cerrado, hablar de diferencias en vez de lo que nos une o poner encima de la mesa debates maniqueístas o debates simplistas. Bueno, boxeo, ¿no? Y cuando levantas la bandera blanca en medio de un combate boxeo, pues sueles perder y te suelen pegar bastante duros y apareces en medio de los dos púgiles, ¿no?